¿Qué es Telefónica? Telefónica inicia hoy en Benidorm el despliegue de infraestructuras de fibra hasta el hogar. Hay un proyecto consensuado con el Ayuntamiento, trabajado con el Ayuntamiento en los últimos meses, proyecto que ha necesitado, lógicamente, de las correspondientes autorizaciones administrativas. Ya tenemos esas autorizaciones y empezamos ese despliegue. Empezamos dos zonas muy concretas del municipio de Benidorm. Hemos dividido en cinco en concreto. Empezamos dos lados iniciales. La primera, que era una demanda tanto de los vecinos, de nuestros clientes, como del propio Ayuntamiento, y es el Rincón de Lois. Esta zona en la que estamos hoy, en este cruce de calles, es la zona que va a ayudar a dar servicio al Rincón de Lois. Como digo, una zona que históricamente ha sido una reclamación de nuestros clientes y vamos a poder dar una infraestructura de banda ancha, tratando de eliminar esa posible brecha digital que te podíamos tener en este momento en esa zona de él. Al fin ya podemos ver la fibra óptica y hoy de manos de Telefónica. Si en el mes de diciembre arrancaba Vodafone la conexión de los nodos, de lo que son las antenas y mejorando el 4G, si este verano, a través de Telefónica, en esa apuesta decidida por Benidorm, y tan solo detrás de ciudades como Londres o París, Benidorm en los paseos de nuestras playas disponía de Smart Sales, pues hoy ya la fibra óptica para llegar a los hogares, y según nos dice el responsable de Telefónica, en un mes, mes y medio, ya pueden contratarse directamente la fibra óptica. Este equipo de gobierno, que hay que decirlo claramente, después de otras críticas que hemos recibido, con el gas y con la fibra óptica hemos puesto a Benidorm en el siglo XXI. Veníamos de un retraso que nos llevaron otros, y ahora estoy por el gobierno con el trabajo diario, y poco a poco es una realidad lo que la ciudad nos demandaba. Agradecer a Telefónica la implicación con esta ciudad como Benidorm, como siempre ha tenido, y como va a seguir teniendo, porque es importante tener empresas como estas que apoyen a Benidorm, que apuestan por esta ciudad, pues no podemos quedarnos retrasados, como digo. Y por tanto, hoy ya es una realidad la fibra óptica, y es una realidad el gas. Comentábamos antes en el café previo, para quedar de que ese 40% que ha dicho el mandato de Telefónica supone, creo que habéis dicho, 35.000 unidades en lo que es el rincón de Lois y la otra parte. 35.000 unidades entre viviendas, locales y demás, es mucho. Estamos subiendo una parte importantísima de Benidorm, que le hacía falta que más lo demandaba. Por tanto, creo que estamos empezando por ahí, donde más demanda existía, y creo que esto es importante.